El racismo afecta de una manera u otra a todas las personas de piel oscura, tanto aquí en Estados Unidos como en muchos otros países. Hay ocasiones que lo tenemos tan incorporado que ni siquiera nos percatamos. Percibimos que estamos siendo testigos de hechos racistas. Pues hoy fui a Barrio Logan a conversar con algunos de los residentes de la zona para preguntarles si han sido víctimas o han sido testigos de hechos similares. Esto nos dijeron. José y Sergio Cisneros llegaron a Estados Unidos hace 40 años. ¿Usted en algún momento ha sido víctima de racismo? Por el momento no. ¿En 40 años usted no ha sido víctima de racismo? No, porque también yo respeto las leyes y todo. Cuando me para un policía, pues yo hago lo que él me pide el que haga y todo, con respeto y todo. Por eso él también me respeta. Ambos viven en Barrio Logan, una comunidad mayoritariamente hispana de San Diego. Y hasta allí llegamos para conversar con la gente sobre el racismo estructural. Pues mire, yo una vez fui en el trole, llevaba pase y un security me bajó que el pase no era bueno. ¿Y su pase sí servía? Sí, servía y yo fui, lo recogí y me lo entregaron y me pidieron mil disculpas. ¿Y cree usted que más allá de una equivocación fue por algo racista? Pues yo pienso que sí. Son varios los componentes que influyen en el racismo estructural o el sistémico. Uno de ellos es la práctica institucional en la cual, aunque no lo percibamos, se crean procedimientos operativos en instituciones públicas o privadas que generan sesgos raciales. ¿Usted nunca se ha sentido en desventaja, digamos, trabajando con un americano? No, nunca me ha sentido, porque al mismo tiempo yo le pongo empeño al trabajo y trato de sacarlo y ser más rápido en todo, ¿no? Yo pienso que seamos parejos, seamos parejos al mismo tiempo. Doña Teodolina, por su parte. Hay como todo en los trabajos, ¿verdad? Humillan a uno y pues uno por sus viles, pues uno, tú aguantas. ¿En el trabajo tampoco usted? No, con el trabajo. Pues éramos puras latinas, pero nunca hubo discriminación. El patrón era americano y no, nunca hubo discriminación, gracias a Dios. Según el Instituto de Aspen, la presencia policial en comunidades de bajos recursos y de minorías raciales y que muchos jóvenes afroestadounidenses prefieran quedarse encarcelados a salir bajo fianza también influye en el racismo estructural. ¿Cómo fue durante la escuela? ¿Por ser hispana en algún momento sentiste que te miraban distinto, que actuaban contigo de manera diferente? No, en ningún momento. ¿Cómo es para un hispano ir a la escuela aquí? A veces es difícil porque las expectativas que tienen hacia uno es muy difícil. ¿Cómo cuáles? A veces quieren que tengas buenos grados, que tengas algo superior y cuando somos hijos de padres inmigrantes, nunca los padres tienen que trabajar el doble y a veces no es suficiente lo que ellos ganan. Y uno, como hijo, nos han enseñado a tener que ayudarles. La discriminación por el color de nuestra piel también se aprecia entre un grupo étnico determinado. A veces muchos venimos de México y no hablamos mucho inglés y todavía como el que está aquí, que habla mucho inglés, ese cree superior a uno. En el caso de los latinos, por ejemplo, según publicó el pastor Elías Murillo, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, existe el grupo étnico afro-latino, que aún es segregado hasta por sus connacionales, por tener una piel más oscura. Un tema bien complicado, sin duda, si el racismo estructural también está integrado por representaciones culturales. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando decimos que alguna familia afroamericana no son buenos padres, incluso cuando vemos alguna película y nos muestran imágenes de un barrio en malas condiciones, destrozado y las personas que nos ponen son latinos o negros. Ahora, vamos a continuar hablando de otros temas, y es que como hemos visto, también muchos hispanos, a raíz, a causa de la muerte de George Floyd, pues han sentido que han tenido que dar un granito de arena también a esta causa que piden justicia.